El saludo para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la señal de BPI TV. Me encuentro en la avenida Ferrero Tamayo en el municipio de San Cristóbal del estado Táchira. El día de hoy los habitantes de este sector han decidido trancar esta principal arteria vial porque están protestando para exigir el suministro de gases domésticos. Podemos leer allí un aviso que han colocado la popita Ferrero Tamayo cuatro meses sin gas. Vamos a conversar con una de las personas que están siendo afectadas en estos momentos por esto. ¿Me indica su nombre? Diva Rueda, representante de la comunidad de la popita y Ferrero Tamayo. Estamos aquí reunidos todos para solicitar a los entes del estado correspondiente nos hagan entrega del gas. Tenemos hace más de tres meses que se hizo la cancelación al consejo comunal y está en la fecha y no hemos recibido el gas. Hay muchas personas, niños, tercera edad, discapacitados, sin este insumo. Nos conseguimos cocinando con leña, esperando que llegue la electricidad para usar las cocinas eléctricas y poder hacer nuestros alimentos. ¿Cómo están haciendo con estas personas de la tercera edad y con los niños? Ayer también hubo un apagón. ¿No podían utilizar las cocinas eléctricas? Sí, ayer tuvimos bastantes cortes durante el día y lo que hacemos es comprar pan enlatado, cosas así que se puedan hacer rápido para poder solventar las comidas básicas. Bien, agradecemos a una de las personas que se encuentra aquí protestando. Vamos a conversar con otra de estas personas que nos da su testimonio. ¿Cómo están haciendo para poder adquirir la bombona, el suministro de gas? Yo a veces me quedo sin gas y me toca aquí ir a que a mentar y va para poder comprar la bombonita de gas. Ya me ha tocado tres veces y tenemos como cuatro meses sin gas aquí. ¿Me indica su nombre? Elsa Arellano. Señora Elsa, ¿y cómo están haciendo entonces para poder cocinar en esos momentos en que ya no tienen ninguno de sus cilindros con el suministro? Con leña, a ratos con corriente y si no hay corriente, ¿cómo hacemos? Y si llovió y yo no puedo mover una bombona pura, así que menos llena. Entonces, ¿cuándo nos van a traer el gas? Tenemos cuatro meses sin gas, señor. Gracias. Vamos a conversar con otra de las personas que están aquí presentes. ¿Me indica su nombre, señor? Armando Novoa. Señor Armando, cuéntenos, ¿cuál es la realidad que está viviendo en su caso? Bueno, mire, en realidad lo que yo quiero es hacer un llamado a toda la población del estado Táchira, de San Cristóbal y de los sitios aquí cercanos. Nosotros tenemos derechos, tenemos derechos, igual como tenemos derechos, deberes, también tenemos derechos. Y uno de ellos es la calidad de vida. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, que nos dar lástima ni nada de esas cosas, sino que es algo que por derecho nos corresponde. A una vida buena, a una vida mejor, a calidad de vida, a tener agua, a tener luz, a tener los servicios básicos. No podemos nosotros, cada vez que necesitamos, porque en verdad tenemos mucho tiempo, no solamente la cuestión del gas, sino también la luz, el agua. Entonces, salir a protestar y de esta manera, tampoco en verdad, nosotros queremos el respaldo de toda la gente, porque es algo que nos ataña a todos, que nos perjudica a todos. De tal manera, mire, si nosotros comprendemos el poder que tiene el pueblo para exigir lo que nos corresponde, entonces esto cambiaría. La gente tiene que cambiar la mentalidad de que esto es un regalo. Esto no es ningún regalo, esto nos corresponde por ley, por ley nos corresponde. Entonces, la protesta tiene que ser mantenida hasta que no sean resueltos nuestros problemas. Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, comprobado, eso es verdad. Es uno de los países con mayor reserva de gas natural. Gas natural, gas natural, ese está ahí, ahí. Inclusive en el estado de Zulia tienen que tener mechero para estar quemando el gas que sale a la superficie. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar en esta situación? ¿Por qué? Yo no lo comprendo. Entonces, la gente tiene que entender de una vez por todas que somos el soberano. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo es el poder constituyente, está por encima de los poderes constitutivos, constituidos, perdón, inclusive el mismo presidente. Eso la gente tiene que entender. El día que nos juramos, seremos libres. Bien, agradecemos a las personas que el día de hoy se encuentran aquí realizando esta protesta para exigir el suministro de gas domésticos. Les repito, estoy desde la avenida Ferrero Tamayo, en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. Cuatro meses en donde les ha tocado alternar para poder cocinar entre el gas doméstico y también tener que utilizar otras medidas como cocinar con hornillas eléctricas o también con leña para poder, de alguna manera, rendir los pocos cilindros que tienen en casa. Pero ya hay algunos de ellos que ya no tienen o no cuentan con este servicio en sus hogares y por eso han decidido el día de hoy salir a protestar y trancar esta principal arteria vial aquí en San Cristóbal. Desde el estado Táchira, Venezuela, Freddy Ramírez, BPI TV. Gracias.